La Junta de Gobierno ha ratificado una resolución de Alcaldía para paralizar durante dos meses la licencia de construcción del pabellón de Porcelanas Vidasoa en Arano Norte. Por parte de la empresa constructora se había solicitado licencia para la construcción del pabellón en virtud al convenio firmado entre la empresa y Porcelanas y en base a la declaración institucional del consistor Irundarra. La razón principal de este parón es el último expediente de regulación de empleo que altera las previsiones hechas por el consistor Irundarra como es el mantenimiento de los puestos de trabajo. Desde entonces se han iniciado una serie de gestiones para, en base a los datos actuales, reconsiderar los parámetros que fueron acordados.